A cuatro días de que la capital y la zona conurbada se han visto impactadas por la falta de combustible, la característica de este viernes es que las principales arterias que conectan el Valle de México lucen vacías. En un recorrido realizado se constató que en el amanecer de la jornada y a pesar de las bajas temperaturas, el parque vehicular había disminuido considerablemente. Para muestra, el Boulevard de Ávila Camacho, que conecta a diferentes municipios mexiquenses, tenía un aspecto favorable en comparación a otras semanas. Al igual que la entrada a la Ciudad de México a través de la Autopistra México-Querétaro, que presentaba rapidez en su tramo de Izcaya-Tlalnepantla. Las enormes filas en diversas estaciones de gasolina no han cesado y el tiempo de espera es de hasta una hora para obtener unos cuantos litros de combustible. En Naucalpan, en la estación 3506 ubicada sobre la avenida Lomas Verdes, la venta de gasolina solo se hace directamente al vehículo como lo advierte el despachador de turno. Tenemos órdenes de la oficina, está prohibido servir gasolina en garrafones o botellas de plástico. La orden de servir únicamente es en las unidades y es todo. Luis, quien ocupa poco su vehículo, destaca que utilizar la bicicleta es una salida ante este tipo de contingencias. Me transporto en mi bicicleta a mi trabajo que está cerca de Barrientos y también utilizo el transporte público para evitar cosas como esta. Otros como Adrián, quien ya llenó su camioneta, optan por una motocicleta para trasladarse en esta ciudad. De hecho, la utilicé desde el lunes y con ello fui ahorrando gasolina toda la semana. Este viernes agarré la camioneta y me di cuenta que tenía poca gasolina, a esperar la siguiente semana para cargar. Mientras los niveles de contaminación se mantuvieron altos, ya que en la CDMX y la mayor parte de la zona conurbada la calidad del aire estuvo de regular a buena, principalmente en el municipio de Coacalco y Ecatepec es mala con un valor máximo de 105 del índice PN10, de regular a malo.